Y acá estamos como todos los primeros, bueno hoy lo hacemos el OY30, en conmemoración del Día Mundial contra la Lucha del VIH-Sida. Estamos haciendo juntos agentes sanitarios del Ministerio de Salud, enfermería también del Ministerio de Salud y laboratorio, acciones tanto de promoción, prevención y extracción de sangre y testeo rápido para diferentes patologías. La gente llega con qué tipo de inquietudes o qué vas viendo que se va marcando como diferencia entre todos los años. No, no ha sido muy diferente a años anteriores. La gente pregunta, pregunta sobre qué actividades estamos realizando, se aprovecha esa oportunidad para hacer consejería sobre VIH y otras ITS, se le ofrece la realización y la verdad que bueno, de todas las edades estamos viendo que viene a hacerse la extracción y el test rápido. Estábamos viendo la cartelería, entre otras cosas, el uso de preservativo es lo que siempre se recomienda. Están haciendo la entrega justamente de preservativos a las personas que pasan y también otras recomendaciones que en relación al SIDA siempre tenemos que tener en cuenta. Bueno, que como vos bien dijiste, la vida más frecuente de transmisión es la sexual, por eso todas las relaciones deben ser protegidas. Tanto el sexo anal, vaginal como oral debe ser protegido. Otra de las cosas también que hacemos mucho hincapié es en la mujer embarazada, que se haga el testeo durante los tres trimestres del embarazo, lo mismo que su pareja y cualquier persona que haya compartido agujas o jeringas para uso de drogas endovenosas también realizarse los testeos. Vale destacar que en relación a la enfermedad ha evolucionado mucho la medicina, es una enfermedad que puede ser controlada pero siempre se necesita un diagnóstico a tiempo. Exactamente, como vos bien dijiste, es una enfermedad crónica en donde cuando la persona está bajo tratamiento tiene una calidad de vida similar a la de una persona que no esté conviviendo con VIH. Hoy un diagnóstico oportuno hace que, digamos, estas personas tomen uno o dos comprimidos diarios que tengan una muy buena calidad de vida y que puedan desarrollar sus actividades como si no tuviese VIH. Gracias por ver el video.